muy buen día a todos bienvenidos a otro vídeo de mi colección de relojes hoy les voy a hablar de un nixon edición star wars la marca nixon es relativamente nueva fue fundada en 1997 en california y en el 2015 sacaron su primer colección de relojes de star wars que eran únicamente cuatro modelos de personajes del lado oscuro los cuales fueron dar vader el imperial pilot bob a fett y el stormtrooper y en el 2016 sacaron nuevos modelos esta vez basándose en personajes del lado luminoso de la fuerza y así la colección de star wars de nixon fue creciendo cada vez más yo conseguí este en el 2017 lo compré en amazon por un precio final de 1500 pesos mexicanos y este reloj tiene un precio de lista en la página de nixon de 125 dólares como pueden leer es de r2d2 y es el timeteller ese es el modelo de nixon en el que está basado este reloj solamente modifican la estética para recordarnos más al personaje viene en esta caja de cartón que contiene una lata de aluminio decorada con el personaje al que corresponde este reloj creo que es un muy buen detalle igualmente la lata tiene estas líneas que me recuerdan bastante a la parte de la estrella de la muerte donde obi-wan se enfrenta con dar vader en el episodio 4 seguramente esa fue toda la intención de nixon y es un muy buen punto la presentación del reloj es muy buena aquí abajo podemos leer el precio de lista que les comentaba hace un momento y ahora vamos a proceder a ver el reloj y aquí lo tenemos el nixon timeteller edición de r2d2 como pueden ver viene muy bien protegido en la caja incluso la tapa está forrada de esponja aquí tenemos un colchón de vinipiel y al fondo de la caja podemos ver nuevamente el logo de nixon este reloj cuenta con una caja de 37 milímetros y un brazalete de 18 milímetros todo realizado en acero inoxidable y tiene cristal mineral obviamente lo que más llama la atención es ese color azul de la esfera del reloj a mí me gusta mucho cómo juega con la luz como va cambiando de tonalidades depende de él de la cantidad de luz que se refleje en él y podemos notar si lo vemos más de cerca que está decorado con cierto patrón circular aquí se nota un poco y justamente en la cara del reloj es donde tenemos la primera referencia al personaje artudito pues la cara del reloj está basada en la parte superior de la cabeza de artudito y a su vez nos sirve de indicador para las horas 12 2 4 6 8 y 10 tenemos un segundero en color acero y las manecillas de minutos y horas en color azul de hecho a excepción del color blanco que usaron para escribir nixon aquí solamente tenemos azul y acero en la cara del reloj eso me gusta bastante porque creo que recuerda muy bien al personaje sobre todo pensando que la esfera del reloj está basada solamente en la cabeza de artudito volviendo a la cuestión de las manecillas podría parecer un poco difícil la lectura de la hora ya que tenemos manecillas de color azul sobre un fondo de color azul pero a mi parecer se distingue bastante bien ya que las tonalidades son diferentes además de que las manecillas no reflejan la luz como lo hace la carátula del reloj cabe destacar que en condiciones de poca luminosidad la visibilidad si es bastante mala y en la noche es nula ya que no tenemos pasta luminosa en las manecillas ni en ningún indicador viendo más de cerca la cara del reloj podemos notar que los bordes metálicos de la figura que está dentro están un poco mal cortados no es un problema muy grande solamente pues es algo que quería comentar siguiendo con el diseño del reloj en este caso del modelo time teller me gusta mucho el contraste que crea el tener la cara redonda del reloj dentro de una caja cuadrada igualmente me agrada que tenga estos bordes un poco redondeados creo que combinan muy bien con la cara del reloj en este modelo encontramos un acabado como de acero cepillado en casi todo el reloj exceptuando el bisel y la corona como podemos ver aquí tenemos el logo de la marca igualmente tiene un acabado pulido a la corona igual que el bisel y tiene este color rojo metálico que según la página de nixon es de este color por el proyector holográfico de art2d2 pero en realidad el proyector holográfico de art2 nunca se pone rojo en realidad el foco rojo es el indicador de estado del procesador de art2 así que ahí tenemos un pequeño error en la descripción de la página de nixon al hablar de las referencias del personaje en este reloj pero bueno el color rojo metálico me gusta bastante y a fin de cuentas pues si tiene que ver con art2 solamente está mal descrito en la página ahora vamos a ver más de cerca el brazalete como les había mencionado tiene una medida de 18 milímetros todo hecho en acero inoxidable este broche se recorre para poderlo ajustar y los eslabones no son sólidos son de acero doblado de esta parte tenemos la hebilla grabada aprovechamos para ver cómo queda puesto yo tengo una muñeca de 17 centímetros el broche es de un solo cierre solamente a esto seguramente ya se habrán dado cuenta a lo largo del vídeo y este es uno de los puntos malos de este reloj se ensucia bastante fácil lo ven es un imán de huellas ahora vamos a ver la parte de atrás tiene este increíble grabado aquí vemos el modelo y todos los relojes de star wars de nixon tienen alguna frase que tiene que ver con el personaje al que está dedicado aquí simplemente tenemos vip bup aquí podemos leer star wars este reloj tiene una resistencia al agua de 100 metros todo hecho en acero inoxidable y el movimiento es japonés trae una millota y el reloj está hecho en china otro punto a destacar es que el grabado corresponde al que tenemos al decorado que tenemos en la tapa de la caja del reloj ese es un muy buen detalle incluyendo el marco que rodea al personaje es el mismo de este lado el grabado está muy bien hecho está muy bien detallado tiene bastante profundidad eso quiere decir que no se va a borrar pues prácticamente nunca me gusta mucho como las referencias a r2d2 están muy bien pensadas y muy bien distribuidas de modo que tenemos un diseño bastante discreto pero al mismo tiempo va a ser fácil para una persona seguidora de la saga identificar que este reloj está basado en r2 por los 125 dólares que pide nixon me parece muy buena opción los materiales son buenos para este rango de precios yo estoy muy satisfecho con este reloj de hecho por eso me compré otro después ya pronto podrán ver la reseña y pues eso es todo por ahora gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado por favor no olviden suscribirse eso me ayuda bastante y díganme qué les pareció este nixon time trailer edición de r2d2 hasta la próxima